¿De quién hablaste el año pasado? ¿Que yo hablé el año pasado de quién? ¿Qué tal es Deluxe? ¿Qué año pasado? ¿Qué está hablando, me cago? ¿Qué está hablando? ¿De qué deluxe he hablado yo? ¿De quién ha hablado yo en un Deluxe? ¿De quién ha hablado en un Deluxe? ¿El único que habla en un Deluxe? ¿De tu propia mujer? ¿De tu propia mujer? ¿De tu propia mujer? ¿De tu suegra? De vergüenza, este señor es conocido por acostarse con mi prima. Y su hermano ha acogido y ha dicho que se ha acostado con ella también.